Estos son arbustos resistentes al rigor de la estación dura, igual al pino y al abeto. Cuando neva muy fuerte y los copos de nieve se sitúan encima de su follaje, las hojas se ponen en capa caída, o sea, se inclinan hacia abajo, pero luego pasa la nieve y vuelve y se reverdece y sus hojas adquieren la inclinación necesaria, original. Aquí tiene brotes para nuevas hojas o para flores, no sé, pero tiene el brote, tiene brote ahí bien hermoso, lleno de juventud y de vida. Hoy es 16 de diciembre, ya esta etapa, la primera etapa de la estación dura, ya está casi culminada, 16 de diciembre. Esta planta está flamante, está bien bella, un verde exquisito.